Hola muy buenas chicas y chicos de Kassily Beckett Os quería comentar de que Facebook quiere que pague por cada publicación que hago un cierto dinero bien alto Esto se debe a que Facebook quiere ganar un poco de dinero por cada publicación de todas las páginas, un millón de muchos Y creo que es un poco injusto ya que la gente no tiene 5 dólares ni 10 dólares para estar pagando cada publicación que hace Entonces os quería explicar a que se debe Yo esta mañana he hecho una publicación de las fotos y me dice que tengo que promocionar esta publicación para que toda la gente de esta página lo vea En este caso solo lo han visto 17 personas de 147 Esto es porque no les llegan las notificaciones a todos Entonces os quería decir una solución Y es cada vez que le deis a mi me gusta a una página o algo Tengáis activada la de recibir notificaciones, mostrar notificaciones o agregar a la lista de intereses Si queréis agregar la lista de intereses es seguir los pasos con el nombre que tú quieras Y una vez que lo hagas se situará en la parte inferior con el nombre que tú hayas puesto De este modo no perderéis ninguna publicación